Yo pues soy su hermano y yo todo eso se lo dejo pasar, pero si va a otro lado donde son estrictos, ahí le van a decir, hasta aquí no más, porque en un trabajo quieren seriedad, quieren responsabilidad, yo cuanto no quisiera decirle, David, encárgate tú del proyecto de Doña Goyita, vos te vas a encargar de las ayudas, de las compras, de pagar a los albañiles, pero yo considero que no tiene la capacidad por lo mismo, que como lo distrae el teléfono, y empezó súper bien cuando empezó con nosotros, una semana, yo re feliz, a las 7 menos 20 ya estaba allá, esperándome, y eso me motivaba a mí, porque también, bueno Mario, mirando a David, ya lo vi por la cámara, ya está allá, vamos, pero hoy, a veces son las 9, y si yo no le mando un mensajito para llamarnos, no llega, entonces yo creo que en un trabajo se necesita seriedad, responsabilidad, y en el caso de ustedes, Misha, yo no sé, pero, debería de apoyarlo también a él, hay que echarle ganas, hombre, o si, o, porque mira, pues, todo se requiere de paciencia, y, y, se motiva en los dos, porque los dos son hermanos, y yo cuánto no quisiera apoyarlo, pero también, que él sí yo, yo no sé qué grabar, eso es la cosa, eso es lo que a mí me pasa, yo puedo ver eso, pero, yo no puedo solita, yo necesito que alguien esté ahí, me abra el celular, pero, a veces yo intenté grabar como dos videos, no me salía, no podía, entonces, por eso yo, a veces, cuando yo puedo, voy donde mi mamá, así, le grabo algunos videos, no es de que yo pueda todos los días, no puedo, entonces, eh, de verdad que eso está bastante complicado, yo, yo, de verdad, no, no sé qué hacer, yo, de verdad, yo quisiera que David suba videos a su, a su canal, pero, como que no agarra pena todavía, y, y la Misha tiene razón también, porque no la voy a dejar solita yo, a la, e incluso Mari, que Mari ya es más responsable, yo nunca la dejo sola, es raro que yo la deje grabando sola, ¿por qué? porque cuesta, bueno, para mí cuesta, porque yo siento de que, hay cositas que necesita ella el apoyo de, de mi persona, entonces, ¿qué es lo que hago? bueno, Levín, te quedas y le vas a grabar a Mario, Cristel, quédense ahí, apoyen a su mamá, pero yo estoy con aquello, ando yo, no ando tan tranquilo, porque digo yo, ay, no ando yo ahí, espero que las cosas le salgan bien, espero que, siempre ando con una preocupación, así es, entonces, yo creo que ahí David, échale ganas, hombre, no, 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 esto no es un regaño, es un, es como una motivación para que vos ya, te activez, sé que también no te he apoyado, porque, ¿qué dice yo? estuve en una etapa también, de que a mí me pasó lo mismo, cuando ves que no tengo dinero, ella me dice, David, yo quiero mi vestido, se lo compro, aunque no me compre, miren, mi pantalón todo viejo está, ella tiene zapatos, tiene vestidos, yo le he comprado de todo, y ella nunca me apoyaba, mira, yo al principio no le apoyaba, porque yo estaba en lo mismo de David, pero, ¿por qué decís eso de que yo me quedo en el teléfono, si no es cierto, para defenderte? porque a mí, a mí me pasó, yo andaba con alguien, yo me encerraba mucho, estaba en el teléfono, yo no salía, tenía prohibido bastantes cosas, hasta yo mostrarme en los videos, yo por eso le digo a David, pero, ¿por qué decís eso de que debe defender? yo por eso no salía, ya después, ponderó, le dije, pero a mí a veces hay cosas de que a mí no me gusta que él grabe, y él sí lo quiere grabar, ¿en qué momento has visto un video donde yo te salgo? y yo a veces le digo, mira, yo quiero grabar esto, pero él no quiere, o si él quiere, yo no quiero, son cosas así que no nos entendemos, ajá, yo grabo sola, y si ella se pone a alegar conmigo, mejor me voy, yo mejor me voy, porque no le digo, bueno, está bien, y aunque ella es así conmigo, cuando ella necesita, aunque no pienso en mí, o no, su nombre, mire, para una cosa, mira, pues David, vamos a hacer una cosa, mira, oye, pues, yo siento que no hay otra cosa, como hacer para poder ayudarlos, pero voy a hacer algo, yo te voy a estar pagando tu semana, normal de lunes, como que trabajes de lunes a sábado, pero vas a trabajar conmigo solo, hasta el jueves, viernes y sábado, que voy a dar esos dos días, para que ustedes se pongan de acuerdo, viste Misha, y graben, estamos, y yo le, yo le, yo le digo a ella, y no, yo nunca peleo con ella, a veces sí, porque, porque le digo, Misha, vamos a grabar, me levanto temprano, y lo que quiero es, le jalo los pies, me grita, me tira patadas, o no, mire ahorita, a qué horas, y yo siempre en los videos le digo, bueno, está haciendo, nunca, nunca, jamás hablo mal de ella, lo hubiera dicho, de que estaba durmiendo, no, yo sí lo dije, Misha, y creo que vos oíste, bueno, mira, ya saben, yo, 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 así soy, yo soy, yo soy claro, pues, yo no ando ocultando nada, porque si al rato, si al rato, Mari, yo hago algo que no le gustó a Mari, pues, Mari lo va a decir también, porque todos tenemos derecho a decir las cosas, ¿verdad?, y tampoco quedarnos con la boca cerrada, callados, aguantándonos cualquier cosa, pero a veces nosotros nos disgustamos con Mari también, porque yo soy así, mi amor, y ella no me dejará mentir, mi amor, le toco, como dijo David, mi amor, le digo yo, nos vamos, ya son las seis, mirada, nos tenemos que ir, nunca llego, Mari, levantate, mira que es la hora, y que, no, mi amor, ya si miro que no, no se levantó, pues, entonces me levanto yo, empiezo a arreglar lo que tengo que arreglar, empiezo, bueno, voy a ir a tal parte, en eso se levanta, digo yo, y en eso viene la muchacha, y todo, y, y nos vamos, pero, yo nunca la ofendo, ni nada, pero, yo creo que tienes que poner un poquito más de tu parte, también Misha, como te digo, no es regaño, ni nada, es para tu bien, no está tu mamá aquí, pero, por lo menos, en lugar de estar durmiendo a las nueve de la mañana, estar barriendo, ya, porque eso es bueno, pues, levantarse uno temprano, bañarse uno temprano, mira, hasta la mente se le despeja más a uno, y uno anda tranquilo, y, y yo también, bueno ahorita soy sincero, casi que no he apoyado a la Misha, porque soy sincero, casi que no le he apoyado, pero, ya viene la guinaldo Misha, y ahí te voy a ayudar, así que la Misha, en serio, ustedes, yo los quiero a todos, y, y la Misha lo sabe, yo cuando tengo como, hay un dinero, o algo así, yo le doy a ella, también, porque yo sé que ya está en una etapa, que no le puede pedir a mi papá, porque mi papá gana, escasamente para la comida, David, últimamente, pues, no ha, no ha tenido vistas, no ha visto, no ha subido sus videos, pues, como anteriormente lo hacía, entonces no ha tenido ingresos, y, mi consejo, echarle ganas, Misha, por favor, madrugada, levantate más temprano, hace tu oficio, vas a ver a tu mamá, y todo, mira, pero ya dejaste todo ordenado, y, y apoyada a David, o sea, ¿de acuerdo David? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo a apoyar a David, viernes y sabas? ¿Sí? ¿Qué opinas David? Está bien, descansar viernes y sabas, solo trabajar hasta el jueves, y yo te voy a pagar dos semanas normales, eso es como una forma, porque no encuentro otra forma, cómo podemos ayudar. Sí, está bien así la pensada, como tú estás diciendo, porque así él tendría, opción, opciones de, ¿te parece David? Yo ahorita le pago a ella, semanalmente le doy, le doy dinero a ella, porque, así como para sus 15 años, yo le compré, yo le compré zapatos, que esto y lo otro, o no Misha, y ella se ha dado cuenta, que yo a veces, le digo, Misha, ¿quieres comer esto? Se lo compro, no soy, así malo, ¿verdad? Y pues, sí, a veces yo, yo también, de la desesperación, no sé, de que le digo, Misha, grabemos y todo, y al ver que ella me responde mal, yo me siento así, me siento, y no sé, me siento, y ahí, y ella después me empieza a decir, vamos pues, vamos pues, y en eso ya me ha hecho sentir mal, y usted sabe, pero también deja de andar mucho tiempo en el cine, porque y viste lo que cae más verlo a una persona, mucho tiempo en el cine.